Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un nuevo producto de la sesión de ¿Qué opino de? de mi lista de reproducción. Es unas primeras impresiones acerca de esta paleta. Deciros que es una paleta de H&M que se llama Chamalion Eye Shabon Palette. Dice que trae 20 sombras de ojo y el precio es de 19,99. Esta paleta la vi en H&M Insitu, allí en el mismo momento. Y la verdad es que me quedé enamorada. Hice un par de swatches y algunos colores sí que pigmentaban bien y otros regular. Pero no sé si era por esa paleta o no tengo ni idea. Así que he estado como dos semanas y media detrás de ella porque no lo había en ningún lado. A todos los H&M que iba, que he ido a tres creo, me decían las chicas que no, que solamente estaba a la disposición. Y en el último al que fui le pregunté a la dependiente y me dijo que ni siquiera le sonaba que allí no había llegado. Así que bueno rebuscando entre las cosas que tienen puestas los expositores estaba esta. La verdad. No sé si es que la muchacha se la quería quedar y se hizo una loca. Pero es que me dijo que no, que allí no había llegado y estaba esta allí sola, solita. Así. Deciros que el packaging pues es un packaging de cartón, no es un packaging de nada del otro mundo. Esta ni siquiera había sido, bueno sí, tenía algunos esguaches que alguien haría, no sé, pero muy muy poco. Creo que serían las mismas dependientas quienes lo hicieron para verlo o que venían sin de fábrica. Así que os la enseño sin nada más. La parte ya de lo que es la paleta es totalmente negra, es plástico que la verdad que está bastante bien. Yo como sabéis me gusta que tengan siempre aquí que sean como las paletas que tengo de VH Cosmetics, que son de plástico y se pueden ver, pero es verdad que la mayoría no la traen y esta pues la verdad que tampoco. Así es la paleta. Estos son los 20 colores que tiene y la verdad que son una pasada. Me gustan muchísimo los colores porque creo que es bastante versátil, que creo que por eso se llama Chamalium, que es camaleónica totalmente y creo que con esta misma paleta podemos hacernos un montón, montón, montón de looks distintos, sobre todo para estas navidades. Es una paleta que desde mi punto de vista es tan genial los colores porque tiene ya sean tonos más neutros como un rojo que me tiene enamorada, que de hecho lo llevo puesto ahora mismo. Y por cierto, ya que os lo comento, ¿te gustan los que llevo? Es un look inspirado en su chat, así que si quieres verlo te lo dejo en la cajita de información al final del vídeo y por aquí creo que saldrá también para que puedas verlo y recrearlo para esta fiesta. Seguimos. También tiene pues este tono que es como un negro morado súper súper bonito con un del sello y este verde que también es precioso. Así que os voy a hacer los swatches y me decís qué tal os parece, después hago un comentario. Mirad, por ejemplo, la verdad es que me inventan bastante bastante bien. Voy a acercar un poco la cámara para que lo veáis mejor. Así. Este sería este, que la verdad es que va genial. Este es el que os digo que es entre negro y lila, que es súper bonito. El rojo que también me gusta un montón y la verdad que como veis pigmenta, pigmenta bastante, bastante, bastante bien. Estoy muy contenta porque H&M tiene la fama de que los coloretes pigmentan súper bien, pero las sombras de ojo dejan un poco de desear. Así que voy a hacer unos swatches en el brazo y vemos qué tal quedan, ¿vale? Voy a empezar por el orden. Deciros que esta paleta no tiene nombres y las sombras de ojo y es una pena porque también me encanta que tengan nombres y estas simplemente vienen numeradas por detrás por un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que, bueno. Empezamos de derecha a izquierda, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Esta sería la primera sombra de ojo. Esta es la segunda, que es así como un tono marroncito grisáceo. Esta es mate y es un marrón. Esta quizás pigmenta un poquito menos. Y esta es un marrón también, pero de brillo. Y esta sí que pigmenta bastante mejor. La segunda sería un bronce, un marrón bronce. Chocolate, un bronce así, chocolate, bastante bonito. Esta también es mate y es marrón oscura. Y por último, tenemos un color que es así como entre negro y gris. Es un color bastante raro. Estos han sido dos colores de estas dos filas. Hemos empezado por aquí, hacia aquí y así quedan. Tal como habíamos hecho antes, empiezo de izquierda a derecha, empezamos por la tercera fila. En la tercera también tenemos el rojo que tanto, tanto, tanto me gusta. ¡Wow! Es que es súper bonito. No sé si se está enfocando ahí. Después tenemos una especie de lila oscuro. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Y por último tenemos el negro que os había hecho antes. ¡Guachi! Que es entre un negro y un morado. También súper bonito. Decido que me parecen que son bastante cremosos los colores y que la verdad es que se deslizan bastante bien, que yo pensaba que no iban a quedar tan bien y me gustan mucho. Vamos a pasar a la cuarta fila. Este primero es un tono champán. La verdad que bastante bonito. Es que tengo la piel un poco mojada aún. Se me olvidó ponerle la base abajo, así que vamos a ver. Este es un tono azul, azul violeta, súper, súper, súper bonito. Es como lápiz lazuli. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este siguiente que voy a coger es un verde, pero un verde jade. Ahora lo estoy poniendo sin la base de maquillaje y es verdad que cuesta un poquito más de poner, pero vamos, que es una cosa que podemos solucionar perfectamente con una prebase de hoja, vamos. Así que... Y este es un verde que no es completamente mate, pero sí que tiene algún destallito, pero es bastante mate. Os lo enseño también más de cerca. Por último, vamos a hacernos la última fila. El primero que tenemos es un plata. Ahora sí que me he puesto la base de maquillaje y la diferencia es increíble aún. Un gris mate, totalmente mate, que de hecho no tenía ningún gris mate tan bonito. Después tenemos un gris de brillo. Que todavía tengo la piel un poco mojada. La primera vez de maquillaje me he puesto la base encima. Y por último tenemos un negro mate. Bueno, pues he hecho los recuaches así como es la paleta Chamaleon Palette de H&M. Deciros que a mí me ha gustado muchísimo. Que cuando lo he probado sin base de maquillaje la verdad es que no ha pigmentado tan bien. Pero es verdad que con una prebase de sombra de ojos, que no iba a usar la prebase en el brazo, no. Pero deciros que con una prebase de ojos funciona súper bien, incluso con base de maquillaje o con un corrector. Porque muchas veces para los ojos podemos usar esas tres fórmulas. Así que yo estoy súper contenta. Vale solamente 20 euros y creo que para estas fiestas, eso es un pedazo de regalo. Porque tiene un montón de colores. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco mates. Y los demás son de brillo y son súper bonitos. Os los quiero enseñar de cerca una vez más. Así que nada, hasta aquí el qué opino de esta paleta de H&M. Y deciros que si os gusta lo que habéis visto o si tenéis alguna pregunta acerca de ella, ya sabéis, comentad abajo, seguidme en todas las redes sociales, dale a me gusta y si no te has suscrito, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.